¡Suscríbete al canal! ¡Buenas tardes, Puerto Rico! Bienvenido a otro programa más de Gana con Ganas. Mi gente de Carolina, ¡estamos encendidos! Vamos a comenzar rápido nuestro programa con el sí y el no. ¿Quién se quiere llevar, señoras y señores, un celular? Vamos a ver, ¿quién se quiere llevar un celular del público? Vamos para el público, rápidamente. La gente de Carolina, voy por la esquina, voy por la esquina derecha. Vamos a ver, empiezo por aquí rapidito. Vamos a hacerlo. Ok, mi amiga, esto se llama el juego del sí y el no. Esto es bien facilito. No me puede decir ni sí ni no, ni contestar lo mismo. Ok, y si se queda apasmado, me voy para el próximo, no tiene la oportunidad para el celular. ¿Está bien? Ok, comenzamos. ¿Cuál es su nombre? Yadira. Yadira, ¿de qué pueblo? Carolina. ¿Soltero o casada? Casada. ¿Tiene hijo? Sí. El Dios. Gracias por estar con nosotros. Ok. Vamos con la próxima, vamos con la próxima. ¿Por qué por aquí, por aquí? ¿Por ahí? ¿Cómo no lo quiere? Es el de Sixmobile. Ok, de Sixmobile. Mi amiga, comenzamos con usted. ¿Cuál es su nombre? Mariluz. Mariluz, ¿de qué pueblo? De Carolina. ¿Soltero o casada? Casada. ¿Tiene, cuántos hijos tiene? Tres. ¿Tres hijos? Sí. El Dios, gracias. Ay, usted, venga para acá. Ok. Mi amiga, vamos, yo quiero que se lo gane. ¿Cuál es su nombre? Carelín. ¿Carelín de qué pueblo? Carolina. ¿De Carolina? Sí. ¡El Dios! ¡Ay! ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Voy para allá. Voy para allá. Ok, mi amiga, comenzamos. Ya sabe que no voy a decir ni sí ni no. Comenzamos el juego, ¿entendió? Puede ser. ¿Cómo se llama la clase? Yorenis. ¿Yorenis? Puede ser. ¿Usted? Puede ser. Mira, ¿usted tiene novio? No sé. Tengo que ir para el otro. ¿Qué? No sé. No sé, no sé, no sé. No se lo ganó. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Voy para allá, voy para allá. Ok, mirando para allá, mi amiga. ¿Cuál es su nombre? ¿De qué pueblo? Canovana. ¿Cuál es la mejor maestra de matemática? ¿Cómo se llama? Señora Garay. Ella dijo que le iba a dar 10 puntos y contestaba, ¿verdad? Claro. ¿Claro que sí? Sí. ¿Perdió? Voy para aquí, voy para aquí. Mi amiga, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Rafael. Rafael, ¿de qué pueblo? Canovana. ¿Soltero o casado? Casado. Dios, no. ¿Tiene novia, tiene novia? A lo mejor. ¿Cómo? ¿A lo mejor? Puede ser. ¿Puede ser? ¿Y entonces cómo se llama la escuela, me dijo? A jefe mía. ¿Y usted de grado 12? Sí. ¡Perdió! ¿Quién? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Voy para allá. Ok, comenzamos. ¿Cuál es su nombre? Yo quiero que se la lleven, Billy. ¿Cuál es su nombre? Gianelli. ¿De qué pueblo? Carolina. ¿Soltera o casada? Ninguna. ¿Ninguna? Soltera. ¿Soltera? ¿Tal vez? ¿Tal vez se quiere llevar el teléfono? No sé. ¡No, perdió! Me voy y mira, a que te embarra, vamos allá. Ave María, qué bien la estamos pasando en Gana con Ganas. Muchísimas gracias a la gente de la clase de la banda. Yorenis de Carolina por estar con nosotros. Y a ustedes por estar sintonizándonos en Gana con Ganas, el número uno de tus tardes. Alex, yo no sé tú, pero ahora vamos a jugar uno de mis favoritos que se llama ¿Qué te embarra? Yo estoy confundida aquí, yo no sé. Oye, mi amigo, usted está... Estoy viendo doble. ¿De qué pueblo es usted? Mi nombre es Kevin Billy. ¿De Carolina? Sí. ¡La gente de Carolina! Mira, vamos a jugar a que te embarra. Esto es bien facilito, pero tú sabes cuánto se va a ganar. ¿Cuánto se va a ganar, Billy? 200 dólares gracias a Lupe y Seiza Verde. Abierto desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Lupe's Mexican Grill and Sport Cantina. Muy bien, muy bien. Son 200 billetes en efectivo, que son buenos. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Chicas, usted se sienta, se puede sentar ahí. Se puede sentar ahí. No es que perdió ahí. Usted se va a sentar ahí y se embarra, pero sigue. Ahora se tiene que sentar. Nosotros vamos a sacar uno como la sillita caliente. ¿Está bien? Por 200 dólares. ¿Su nombre? Kevin. ¿Su nombre? Michael. ¿Su nombre? Gianni B. ¿Su nombre? Brenda. ¿Su nombre? Homairi. ¿Su nombre? Delica. ¿Su nombre? Héctor. ¿Su nombre? Leonil. Ok, estamos listos, señoras y señores. Por 200 dólares de Lupe y de Isla Verde. En 3, 2, 1. Nos fuimos, maestro. Pega, pa'cá, pa'cá. Pega. Pa'cá, pa'cá, pa'cá. Pa'cá. ¿Qué es esto? Cuando pare la música, cuando pare la música. Toma, maestro. Lo que pasa es que lo hice a propósito para practicar, pero hay que sacar uno. Dale, vamos arriba. Ok, nos fuimos. Nos fuimos, maestro. Súbalo, por acá. Súbalo, adentro. Cuando pare la música. Mano arriba, mano arriba. Ay, ay, ay. Cuidado, vale. Está caliente, está caliente, está caliente. Mano arriba. Súbalo, las manos arriba. Súbalo, las manos arriba. Mi amigo, gracias por participar, lo hizo muy bien. Excelente. Gracias. ¿Cómo estamos? Muy bien. Ok. Seguimos, maestro, seguimos. Nos fuimos. Vamos. Mano arriba, mano arriba, mano arriba. Mano arriba. Ay, ay, ay. Qué malo, Ale. Por 200 dólares efectivo de Lupita y la verde. Está caliente, está caliente. No, no, no. Súbalo, no. No, no. No, no. No, no. Mi amigo, gracias por participar, lo hizo muy bien. Excelente. Todo de pie, todo de pie, todo de pie. Continuado, maestro. Ahí nos fuimos. Billy, son 200 dólares efectivo. Gracias a Lupita y la verde. Y ahí embarra, está en la cara. Yo te he amarrado. Mano arriba, mano arriba, mano arriba. Ay, 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 ay. Que suba la mano, que suba la mano. Mano arriba, mano arriba. Siento, 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 siento. Se fue la chica. Estoy bien mal. Qué bien la estoy pasando. Ok. Gracias, mi amiga, lo hizo excelente, muy bien. Ok, muchachos, de pie. En tres. Dos. Uno. ¡Nos fuimos! Mano arriba, muchachos. Mano arriba, mano arriba. No están bajando, que la suba, que la suba. Mano arriba, mano arriba. Siento, 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 siento. Siento, siento, siento. Amiga, no desea darme los pichitos. Por eso los pollitos hacen mío, 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 mío. Cuando tienen amor. Está bien, está bien, está bien. Muy bien. Alex, tan guapo que tú viniste y ya estás bien embarrado. Muchachos, estamos listos. Se va limpiecita para casa. Estamos preparados por 200 dólares. de Lupe y Lidlabel en tres, dos, uno. ¡Nos fuimos! Voy a sacarlo. Por 200 dólares efectivos, Lupe y Lidlabel. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Las manos arriba. Caray. Hay caballeros, señores. Lo que no hay son asientos. Gracias, mi amor, excelente. Muy bien. Con mucha cortesía le sacó el asiento. Maestros, paramos. Ladies and gentlemen. Señoras y señores, por los 200 dólares. Mi amigo, su nombre es... Héctor. Héctor, su nombre. Leonil. Leonil. Guau, guau, hay pérdida. Ese es el traje que yo creo que tú usaste en la boda. Lo que pasa es que los tendrán que entregar ahorita. Hay problema. Ese traje es caro. Maestros, los vamos a echar por el frente un momentito. ¿Está bien? Porque ahí se van a arrebalar. Ok, estamos listos. Por los 200 dólares. Vengan para acá, muchachos. En 3, 2... Panos arriba. 1... ¡Nos fuimos! Por los 200 dólares. No bajen las manos, no bajen las manos. Y es caminando, y es caminando, no haciendo eso. 200 dólares, 200 dólares, Billy. Rápido, 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 rápido. Camine rápido. Tá, está caliente, está caliente, está caliente. M Su bien, ¿está caliente? Los pollitos hacen pío, 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 pío. ¡Qué malo! En 4, 1. Está caliente, está caliente, está caliente, está caliente, está caliente producción. Se llevó los 200 dólares de Lupitín La Verde, 200 billetes, señoras y señores, hemos comenzado el programa espectacular, vamos a pasarla bien y vamos a hacer un party, vamos a hacer un party, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, Tatín, adiós, Tatín, ¿qué pasó?, voy para allá, voy para allá, voy para allá, que tengo algo, un aplauso para Tatín, te quiero, te quiero Tatín, mira Ale, ¿cómo tú estás?, te veo contento, estoy bien contento y bien alegre por la oportunidad, Tatín, que chévere, mira, hoy me trajeron hasta café y todos me quieren mucho aquí, está bien, está bien, oye, el payaso soy yo, ¿sabes?, ok, está bien, muy bien, mira, me trajeron un cafecito, qué rico, un café, caliente y todo, no le gusta el café a nuestro productor, no, yo voy a aprovechar, perdóneme, el director y señor coordinador y todo el mundo, pero yo, yo necesito un poquito de café, Ale, vos estás a ver, María, Ale, qué rico, un poquito de café con azúcar, oye, Ale, como te decía, tú sabes qué, el perro es el mejor amigo del hombre, Ale, siempre han dicho eso, que el perro es el mejor amigo del hombre, oye, ¿es inteligente?, inteligente, súper inteligente, oh, muchachos, es más, saben hasta inglés, ¿saben inglés?, sí, porque tú le dices un perro, sí, ¿qué hace?, se sienta, si le dices down, ¿qué hace?, se baja, sí, te pone boca abajo, boca abajo, y, no, y en inglés, son fantásticos, es más, son más inteligentes que los otros animales, sí señor, más inteligentes que el delfín, que el delfín, que el delfín, sí señor, el delfín es bien inteligente, ajá, y las hurracas, las hurracas, bueno, sí, también, y la suegra, digo, no, ya no, y entonces, y entonces, oye, es tan inteligente, más que los pájaros, más que los pájaros, sí, mucho más que los pájaros, los políticos, que políticos, espérate, que los políticos debían comprar uno, para caminar en el parque, no, 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 no me asusta, que yo estoy trabajando mucho por todos lados, imagínate tú, mira Ale, y entonces, oye, tú sabes que voy a coger clase de matemática, clase de matemática, perdona que estoy echando un poquito de azúcar aquí, clase de matemática, oye, pero, tengo que resolverle un lío ahí, mano, tengo que resolverle un lío, ¿por qué? ¿qué pasó? Porque la maestra me dijo, este es el libro de matemática, que usted va a estudiar, ábralo, y cuando yo lo abrí, tuve que llevarle el libro al psiquiatra, mano, ¿por qué? Pues porque cuando lo abrí, decía, hay que resolverle estos problemas, imagínate tú, ay Dios mío, perdona que estoy echando un poquito de azúcar aquí, voy a, déjame exasunarlo ahora, papi María, qué rico va a quedar esto, Ale, pero, pero Tatín, pero, pero, ¿no es mucha azúcar? Ah, ¿no es mucha azúcar? Ah, ¿tú quieres que le eche un poquito más? No, te pregunto. No, es que no me gusta muy dulce. Ah, ¿no te gusta muy dulce? Vamos a hacer la magia mejor que tú crees. Vamos a hacer la magia. Vamos a llamar a dos nenes que tengo por ahí, venga por ahí. ¿Qué vas riendo? Venga, el aplauso. Vamos a hacer la magia. Párese aquí, mire, voy a aprovechar este embudo, párese aquí señorita, párese aquí, párese aquí, mirando para allá señorita, mirando para allá. Nena, la pernilla, te la traigo luego, ¿sabes, mi amor? ¿Cómo? Pregúntale el nombre a este. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? ¿Y la señorita? ¿Y su nombre? ¿Usted fue la que perdió ahorita con el cierno? Sí. Y yo otra vez. Perdí otra vez. Mira, esto puede servir de mudo. Vamos a hacer algo importante. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Cómo te llaman, me dijiste? Dale la mano al nene, dale la mano. Nena, mirando para allá la cámara, no, Dios mío. No, nena, la otra, por favor. No, nena, esta, Dios mío. Ahí. Ok. Ahí, mira, eso. Son probas, son probas, dale la mano, nena, dale la mano. Ok, agársela bien, muchachos. Todo el mundo repita conmigo. Tan, 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 tan. Es un poco letal, nena. Échate un poquito para acá, mi amor. Mira, rapidito, tú vas a poner aquí el codo, aquí, nena, aquí. Y él coge esta mano acá, dámelo acá, mi amor, y le vas a hacer así, como si fuera una bombita, con la otra mano, nena. ¿Como para sacar agua? Con la otra mano, sí, como si fuera, aquí agarra a la nena, ahí, Dios mío, qué tímido. Dale, para acá, para acá, para acá. Ahí, ven, eso es lo que vamos a hacer, pero vamos a probar que el embudo es hueco, Ale. Es hueco, muy bien. Voy a taparlo aquí, Ale, usted cójame esa botellita de agua, yo le voy a abrir aquí, échele agua ahí para que vean que el agua sí es de real, tararirari. Uba cristal, ya. Sin miedo, ten cuidado, no me ahogue el dedo, que está la última vez. No, no, tuve que darle cipial al dedo, imagínate tú. Ahí está, tiene ahí. Sí, échale un poquito más. Sí, ok, gracias, Ale. Como ustedes pueden ver, es agua de verdad, si ustedes hacen eso en su casa, nunca hagan así, porque podríamos dejar aquí hasta al lado. La venganza es dulce. O no hagan así tampoco para adelante, no son bromas. Toma, Tuvieron mediadores maquillajes. Aguánteme el pote. Ale, póngalo debajo del dedo, ahí, para que el director coja la queque. Ale, el dedo no sale. ¿El dedo no sale? Ale. ¿Y qué hacemos? No sé, pero déjame ver si lo logro sacar. Ok. Ahí está, ahí. Ay, no coja miedo, no coja miedo. No coja miedo. Ahí está, ya lo sacaste, ¿verdad? Ok, nena, pon el codo como te enseñé. Ahora, mi amigo, dele allá, bombeé, 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 bombeé sin miedo. Dale, nene, dale, ya el agua sube por las piernitas, va por el estómago, va por el cuellito, dale, nene, y ahí está. nene, dale, dale, nene. ¡El aplauso para Tatín! No pare, no pare, sigue, sigue, sigue. ¿Va? ¿Tiene más? Sí, sí, Ya ella no tiene que ir al baño por una semana, por lo menos. Gracias, Tatín, por estar con nosotros. Seguimos con Gana con Gana. Dímelo, Nicole. Ay, 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 ese Tatín es tremendo, pero a ti que nos estás viendo, te tengo una información bien importante, y es que tienes que venir a Guapa, porque Gana con Gana está más regalón que nunca. Y mira lo que tengo por aquí, tienes que hacerte un selfie aquí en el canal en Guapa, y tienes que subirla a las redes sociales de Gana con Gana, que aparecen en Facebook como Gana con Gana PR, y puedes participar por esta cámara extrema, gracias a la gente de Sam's. ¿Quién es el jurado en esta ocasión? Son ustedes, tienen que acceder, y el chico con la foto con mayor likes, se va a llevar la cámara, así que accede ya. Y ahora vamos a continuar regalando. Dímelo, Alex, que pasamos con FanCop. Oye, seguimos pasándola súper bien. Brenda, yo la estoy pasando súper bien, me estoy gozando del programa. Está pasando bien, yo espero que en su casa la esté pasando también súper bien. Y vamos a, señoras y señores, vamos a jugar el juego de FanCop. Señoras y señores, Billy, ¿cuánto hay en FanCop? Hoy tenemos 150 dólares y recuerda que hay un FanCop cerca de ti, de mi familia para tu familia. FanCop cerca de ti. Muy bien, y tenemos en línea telefónica Antonia. ¿Aló, Antonia? Sí, estoy aquí. Antonia, gana con gana. Sí, sí, gana con gana. El aplauso para Antonia. Sí, estoy aquí. Antonia, ¿de qué pueblo no estás hablando? De aquí, de Santurce. De Santurce. Sí. Y usted está en su casita, está allá cocinando. Estoy en mi casa viendo esto. mira, Antonia, hay 150 dólares. Sí, hay que verlo. Gracias a nuestra buena gente de FanCop. Es bien facilito, nuestra amiga. Sí. Usted, una de estas letras detrás tiene un sign que dice FanCop. Sí. Si usted me dice cuál de esas letras es, se va a llevar, señoras y señores, los 150 dólares. Ay, sí, ojalá. Antonia. Sí. Ok. Antonia. Sí. Dígame, por favor, adelante, dígame, por favor, dos letras que a usted le guste. Dígame dos letras. Me gusta la M. La M. Y la F. La M y la F. Sí. Ok. Antonia. Ajá. Pues mira lo que vamos a hacer. La M, a mí no me gusta. No me gusta. No me gusta. Así que la M no es. ¿Está bien? Sí. Ok. Ya me dijo que la F. Sí. La F es de Francis. Sí. Pero, mire bien por aquí, está la F. Sí. Está la A. Ajá. La M ya sabe que no es. Sí. La C. Sí. El tomate. Sí. La manzana. O el limón. Ajá. O el limón. Y la P. Sí. Ok. Antonia. Sí, te oigo. A usted le gustaba la M. A usted le gustaba la M. Sí. Y le gustaba la F. Sí. La F de feo. Sí. Antonia, estamos en vivo. Son las 3 y 18 con 42 segundos. Antonia, si yo le digo a usted, ¿usted confía en mí, Antonia? Sí, claro. ¿Usted confía en mí? Sí. Ok. Si yo le digo que la F es de feo, que no me gusta la F, ¿usted confía en mí? Claro que sí. Y entonces, ¿escogería la F? La F. La F. Sí. Antonia. Sí. La F de feo a mí no me gusta. No te gusta. ¿Usted quiere escoger la F? Sí. Antonia, a mí no me gusta la F. Pues la cambio. A mí no me gusta la F. Seguro. A mí no me gusta para nada la F. Te pido otra. A mí no me gusta la F, Antonia. Antonia. ¿Qué? ¿Va a escoger la F o no le gusta tampoco como a mí? ¿No le gusta la F? No, pues me cambio. Si te cambia la F, te voy a matar. Ok. Pues mira, la F a mí no me gusta tampoco, ¿no es? No. No es. No. O sea, saludos a mi gente de FanCamp en la oficina, saludos. Los quiero mucho. Ok. Ya sabemos que la F, la F de productor no está. ¿Verdad? Ya sabemos que la M tampoco está. Ajá. Ok. Antonia. Ajá. Ya tiene dos menos. Dígame dos letras que le guste a usted. Dos letras rápidas. Mira, el tomate. ¿El tomate? Sí. Esta. El tomate. El tomate. El tomate. El tomate. El tomate a tomate, Ale. A tomate no. Ah, pues no hay nada. Ok. Antonia, dígame dos. Dos letras. Vamos a jugar por dos letras. Dígame, Antonia. Este, el limón. El limón. Sí. Este limón. Se fue por la fruta. Estos dos. Sí. Ok. Antonia. Sí, te oigo. Usted jugó en un Juegue Pega 3 esta semana. Mi loto. ¿Está bien? Sí. No juegue, no juegue. Antonia, ¿está bien? Ok. Ok. Antonia, no juegue. Sí, está bien. Antonia, ¿está segura que vamos a coger una de las dos frutas? Sí. ¿Dónde vamos a coger cualquiera de estas? Pues la, eh, limón. La F ya sabe que no es. Sí. La M no es. La C todavía está viva. La fruta, la fruta y la penicol, ¿verdad? Sí. ¿Te sabe agrio, Alex? No me sabe a nada. Antonia. Ajá. No me sabe ni a fruta ni a vegetales, Antonia. ¿Y que algo cambio? Yo no sé. Pues dame la P. Corazón, enfócate. Antonia, mi amor. Es que si es una persona mayor, no entiendo mucho. Antonia, a mí no me gusta la fruta. No, tan ricas que son. Antonia, son deliciosas las frutas y es lo mejor que hay. Pero en este momento, en este momento, a mí no me gustan las frutas. A mí no me gustan las frutas. No. Ella te está mirando a ti y no le miran las muchachas. No, 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 no. Estoy diciendo que no. ¿Y qué, Antonia? Entonces, dígame, ¿cómo está la cosa? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué dice el público? ¿Qué letra? ¿Qué letra? Alex, y este público que nos visita es de Carolina. Carolina. Alex, ¿hace frío o hace calor? Hace calor, hace calor. Antonia. Pues mira, este. Antonia, ¿usted está cocinando? No, mi amor, no he empezado a cocinar todavía. ¿No ha cocinado todavía, Antonia? A la casa, Alex. Pues dame la C, entonces. ¿Ya comió hoy? Sí, comí en mediodía. Comió, qué bueno, qué bueno. Sí, me traen del centro. Antonia, la última oportunidad. Sí. Necesito que... Necesito que usted escoja una de esas letras. Ya yo le dije que las frutas en este momento no me gustan. Alex, ya yo sé. Pues dame la C. Yo tengo un calor. Yo también, dígame. Antonio, pues dígame, la última oportunidad. La C, la C. ¿La qué? La C. ¿La C? ¿Estás segura? Sí. ¿No quiere la fruta? No, olvídate la fruta. Yo tengo acá para comer. Ni la P de papá. La P de papá, ¿no? No. Ok. Billy, ¿cuánto dinero hay aquí? ¿Cuánto dinero hay, Billy? Wow, 150 dólares. Bueno, no. Antonia. ¿Qué? La última decisión. La C, te dije que la C. ¿La C? La C. Me dijiste que la C, Antonia. Sí. Antonia, lo miramos a las tres, a la cuenta de tres. Por 150 dólares, Antonia. Sí. En tres, dos, uno. ¡Se llevó los 150 dólares! ¡Se lo llevó solita, Antonia! ¡Se lo llevó, Antonia! ¡Felicidades! Gracias, gracias, gracias. Vamos a una pausa. Esto es Gana con Gana. Mano arriba, Carolina. En breve, Gana con el Roo. Gana con Gana, en vivo, Puerto Rico. Casa de Empeño Santa Juanita. Expertos en Rolex, Cartier y U-Gloat. Las mejores precios en oro y diamantes. Empeñamos equipos electrónicos y de construcción. Casa de Empeño Santa Juanita, donde se empeña todo equipo de valor. Ven y visítanos.